En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, simple, conócete a ti misma, a ti mismo. Martes, 29 de mayo del 2018. Tenemos el día del mono resonante. Uc Chuen, el Quim 111. Continuando los portales de activación galáctica, mantener nuestra paz, nuestra armonía, nuestro centro. Con el tono 7, canalizamos nuestra energía. La sintonizamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la serpiente. Elevar nuestra serpiente interna, nuestra kundalini. La mayoría de las personas todavía estamos trabajando chakra raíz. Prestar atención a nuestro cuerpo es el templo del alma. Conócete por tus enfermedades. Y lo hacemos con la energía del mono Chuen, el sello maya número 11. El mono Chuen es un alquimista. El mono transforma las crisis en oportunidad. El veneno en antídoto. Entra y sale del maya, de la ilusión. El mono no se pierde. Los días, mono, es probable lo improbable. Si llega a pasar alguna situación inesperada, ríete. No te lo tomes tan en serio. De otra manera, el mono hace travesuras y complica la situación. El mono nos invita a reírnos, a jugar, a ser como niños. Se nos enseña que como adultos tenemos que ser serios. No hay que reírse. Eso es para niños. Ser como niños. La edad está en la mente. Cuando nos reímos y no nos tomamos las situaciones de la vida tan en serio. Fluimos más fácilmente. Inténtalo. Si llega a suceder algo inesperado, ríete. Y vas a ver cómo se aliviana la situación. A veces nos perdemos tanto, ¿verdad? Que sentimos que si nos ponemos en ese tipo de emociones densas nos va a ayudar. Como que el gran espíritu nos va a ver tan preocupados, preocupadas y va a decir no, hay que alivianarle la situación. El gran espíritu, Dios, como lo quieras llamar, no tiene favoritos, no favorece. No es una persona con barba arriba creando juicios. Eso no es. Todo lo que nos ha pasado en nuestra vida y nos pasa, lo hemos creado a algún nivel. Ya sea en esta encarnación o en otras encarnaciones. Entonces ser más conscientes realmente de nuestras acciones, porque la mayoría de las personas no somos conscientes. Y proyectamos y responsabilizamos a los demás de lo que nos pasa. Sanar heridas de la infancia. Cuando sanamos esas heridas de la infancia, sanamos. Perdonar. En sombra, espectado, podemos ser muy serios, realmente ya no reírnos, usar el sarcasmo constantemente. El sarcasmo es como una manera de decir lo que sentimos, pero disfrazándolo como de broma. De esa manera, si alguien se molesta, ah, es broma, pero es como una manera de decir, habla tu verdad, di lo que sientes. No hay que molestarse ni ponerse sumiso, simplemente expresarnos. El tono siete, numerología maya, la barra y los dos puntos, es el tono resonante. Nos encontramos en la mitad de la onda encantada de la serpiente, de los trece peldaños. Peldaño número siete, y es la vibración de canalizar. Es la vibración de dirigir nuestra energía en causarla. Resonar es como cómo nos vibra sentir. A menudo esta información, quizá al principio uno no la entiende muy bien, pero si te resuena, te vibre algo, síguela escuchando, y si no, suéltala. La mayoría somos muy mentales. Canalizar nuestra energía, enfocarla con personas de vibración similar. Ahora más que nunca, las personas a través del internet podemos juntarnos. Personas que vibramos similar, que compartimos una vibración similar. A menudo buscamos personas con gustos similares en vez de valores similares o con altos valores. Cuando canalizamos nuestra energía y comenzamos a compartir con personas con altos valores, nuestra vibración sube. Nos guía la noche, Aqbal, el sello maya número tres. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda descanso, paz, entendimiento. Nos invita a prestar atención a los sueños. Los sueños nos brindan guía, especialmente cuando nos levantamos, cómo nos sentimos, qué sensación nos dejó el sueño. Son viajes astrales. Acabo de soñar que estaba en un espacio donde era como una casa grande. Y bueno, había como muchos cuartos y mucha gente que buscaba un espacio que no tenía mucho dinero, pero necesitaba un espacio. Yo andaba buscando para compartir. Y bueno, era muy tranquilo y todo, pero sí me llamaba la atención que llegaba y ya estaba todo lleno, ¿no? Todo, todos los rincones estaba lleno y yo, oye, que no hay un espacio y todo, pero... Bueno, entonces son guía, ¿verdad? Que nos está en los viajes astrales que se nos brinda. Y la noche también nos recuerda a intuir, a utilizar más la intuición. La mayoría de las personas somos muy mentales. La intuición es el sexto sentido. Y es la abundancia, recordándonos que la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada nos falta. Continuamos en la onda encantada de la serpiente. Estamos en el peldaño 7, nuevamente en la mitad de la onda encantada. Estos 13 días el propósito lo marca la serpiente. Recuerden que en un solquín tenemos 20 ondas encantadas y las atravesamos. Cada una tiene un propósito y esta es elevar nuestra serpiente interna, nuestra kundalini. Canalizar y transmutar nuestra energía sexual, porque todavía nos dirigimos y nos controla la energía sexual. La mayoría de las personas confunde amor con sexo y no es así. Prestar atención al cuerpo físico, porque el cuerpo habla. Conócete por tus enfermedades, dime que te duele y te diré quién eres. Presta atención, últimamente he estado prestando atención muchísimo. Y necesitamos el cuerpo para estar encarnados y lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Entonces entre mejor nuestro cuerpo, entre más edad. O sea, obviamente hay un deterioro, pero no tiene que ser como la mayoría de las personas que al final terminas entubado y todo mal y tiene que ver cómo tratamos al cuerpo. Disfrutar de lo material, lo material es bellísimo, las posesiones no son malas, el dinero no es malo. El dinero te hace más de lo que eres. Si eres una persona realmente que ayuda, el dinero te va a hacer que ayudes más. Pero si eres ególatra, nada más te interesa a tú, te va a hacer más perverso. Así es. Imagínense el dinero en manos de personas que realmente les importa ayudar a los demás y lo ves por sus acciones. No por lo que dicen, porque la gente dice una cosa y hace otra. Son las acciones realmente lo que cuentan. Personalmente no me fijo en lo que la gente dice, me fijo en lo que la gente hace. Aprendes más viéndolos que todo lo que digan y que reciten y que prometan, etc. Gratitud infinita a las personas que han compartido en el Facebook. Nuevamente, si desean apoyar al hermano Nuevo Camino, WhatsApp Ben, que está en Bolivia, Cochabamba. A mí me ayudó muchísimo, especialmente con lo de la biodescodificación. Él está haciendo intercambios y se pueden hacer consultas vía Skype. En verdad que me ayudó. Es un maestro y tiene conocimiento en muchas cosas. Y está solicitando apoyo de intercambio para terminar su proyecto en Cochabamba. Entonces, ayudarnos a nosotros. Mucha gente prefiere ayudar a... No sé, algo que realmente no está beneficiando a nada más, está perjudicando, pero cada quien. Si te interesa conocer más acerca de ti, conocer acerca de tu propósito, la tendencia en tu dualidad, tus dones, desafíos a través de un legado ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF y video. Si te interesa, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor, abundancia, salud y sobre todo entendimiento en su camino. En la Keshe, Kamanikbala, al Servicio Planetario, otra cosa. Subí una publicación en el Facebook. Hay unos gatitos que encontraron. Saben que yo estuve ayudando a unos. Los encontraron en una lluvia en Madrid, España. Tienen 15 días. La persona tiene más gatitos y ahorita le cuesta. Pero si alguien desea apoyar, pueden entrar en mi Facebook. Y ahí está la publicación, en verdad. Ayudar a nuestros hermanitos. Para eso estamos aquí. Demostrar realmente. Cuando estemos en el plano espiritual y no ayudamos, vamos a decir, ¿por qué no ayudé? Pude haber hecho esto, esto. Cada quien. Ayohunapku, evamaya, emaho.